Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer en este vídeo una tanda de marca páginas Son el modelo Azar, es un diseño de los que tengo yo en mi tienda online más vendido Y bueno, pues necesito hacer un poquito de restock, así que vamos a hacerlo Mira, ya hemos mezclado la resina, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que estos marca páginas van decorados en transparente los extremos Con hojas de oro y pétalo rosa Y luego en el centro van con una veta en color rosa, ¿vale? Así que lo primero que hacemos es colocar la resina totalmente transparente en los extremos de los marca páginas Vamos a hacer dos tipos de diseño Primero el modelo Azar, que es el que os estoy comentando Y luego vamos a hacer el modelo Amira, que va en tono morado con hojas de oro, ¿vale? Primero hacemos el modelo Azar Mira, ya estamos echando el tono transparente en los extremos Ahora vamos a mezclar ese tono rosa, es un rosa muy clarito Me gusta que quede un rosa muy apagado Lo mezclamos con la resina, removemos bien, como habéis visto es pintura acrílica normal y corriente Y la depositamos en el centro del marca páginas Como habéis visto en los extremos está la resina transparente Y ahora en la parte central vamos a depositar la resina con el tono rosado Vamos extendiéndola con cuidado porque no quiero que se me mezclen los colores, ¿vale? No quiero que el rosa se acabe mezclando con el transparente Quiero que queden las dos zonas como muy diferenciadas Cuando ya hemos echado la zona rosa Pues nada, ahora rellenamos un poquito Tanto de rosa como de transparente Por donde veamos que nos puede hacer falta Para que esté todo el marca páginas bien lleno Ahora, mira, esto es un botecito Esto es alcohol normal y corriente Que yo me gusta mucho echar alcohol para las burbujas Y ahora vamos a proceder con la decoración Ponemos pétalos de rosa Mirad, estos son pétalitos de color rosa Pues los vamos a ir poniendo unos cuatro pétalos en cada extremo del marca páginas Y luego le vamos a añadir las hojitas de oro La verdad es que es una decoración muy sencilla Pero queda muy, muy chula y muy bonita Veis, ya hemos puesto todos los pétalos Y ahora vamos a poner la hojita de oro La hojita de oro la vamos depositando con cuidadito Y con las pinzas la vamos abriendo Y la vamos deshaciendo un poco Para que no quede como muy pegotes Las hojitas de oro suelen tienden mucho a hacerse pegotes Porque es bastante pegajosa No es como que se queda muy pegada entre sí Pues nada, con las pinzas en la resina Le vamos dando toquecitos Y la vamos separando, la vamos despagando Para que se nos quede bien esparcida Y así quede mucho más bonita Volvemos a echar alcohol Como estáis viendo Para eliminar las burbujas Que nos puedan quedar Y bueno, una vez ya terminado el diseño azar Que es el que estáis viendo Ya quedaría así terminado Vamos a hacer el modelo Amira Que va con ese tono de morado En pigmento en polvo Estáis viendo Esos son polvitos de mica La verdad que estos polvos quedan muy chulos Le dan un efecto muy bonito a la resina Y nada, con un poquito nada más Que vamos a echar en el vasito ¿Veis? Con ese poquito vamos a tener bastante Y el modelo Amira Va en el tono morado que os he comentado Y también uno de los extremos En transparente con hoja dorada Así que vamos a hacer lo mismo que con el otro diseño En uno de los extremos Vamos a echar la resina Transparente Y luego aplicaremos el tono morado En el resto Ahora vamos a echar la resina Con los polvos de mica morado Y la mezclamos Mirad que tono de morado Más bonito queda Y nada Ahora depositamos En el otro extremo del marca página El morado Que es donde va a ir Ese color Y igual que la otra vez Vamos a ir extendiendo Y vamos a ir colocando Donde queremos que se nos quede Tanto el morado Como el transparente ¿Vale? En esta ocasión Si vamos a mezclar un poquito Si quiero que se nos mezcle un poquito El transparente Y el morado Y ahora por nada Igual que el otro Añadimos la hojita dorada Y hacemos igual Con toquecitos con las pinzas Vamos deshaciendo toda la hoja Para que se nos quede más esparcida Y más disuelta Volvemos a echar alcohol Para quitar las burbujas La verdad que el alcohol Es un remedio para las burbujas Buenísimo Y mirad Aquí sería ya el resultado Ya tendríamos los marca páginas listos Simplemente para dejarlos ya curar Sus 24 horas La verdad que mirad Que bonitos quedan Son diseños muy sencillos Pero no sé Yo creo que quedan muy bonitos Bueno pues ya han pasado 24 horas Desde que hicimos estos marca páginas Y los vamos a desmoldar Para que veáis el resultado Ya están totalmente duros Ya han curado perfectamente Y bueno Mirad Este es el diseño azar La verdad que es que me encanta Como queda Me gusta un montón Ya quedarían listos Simplemente para personalizar En el centro En la parte rosa Pondríamos el nombre De la persona Y estos que son el modelo a mira Pues igual En la zona del morado Es donde Donde pondríamos la personalización La verdad es que quedan muy bonitos Como ya he dicho Son diseños muy sencillos Pero que quedan muy bien Además gustan mucho Ya digo Que como os decía En el principio del vídeo Son dos de los diseños Más vendidos Que tengo en la tienda Y mirad Esto es un ejemplo De como quedan ya personalizados Con el nombre La verdad es que Se puede poner Lo que cada uno quiera En ese caso Pues va con Beatriz Mirad luego el toque final Con la cuerdecita En tono rosa Creo que queda muy bonito Ese también Mirad ponía Ángela Y luego en este caso Me pidieron Que pusiera una frase De la mejor mamá Por supuesto Es para un regalo En este caso Este lleva la cuerdecita En tono dorado Y queda muy bonito Este es otro ejemplo De otro diseño Que se puede hacer O sea Es que las posibilidades Son infinitas Este fue un marca Páginas personalizado Que me pidieron A capricho Con esos colores Y con ese nombre Y bueno Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos En el próximo